Rubén Rubén ¿Qué? ¿Qué día es ahora? ¿Diez de noviembre? Nooo ¿Qué fecha celebramos ahora? No sé Una sorpresa Tenemos una sorpresa para ustedes Es nuestro aniversario de bodas Ay, qué lindo Pero hay una sorpresa más ¿El qué? ¿Otra? Sí Ya les vamos a contar, pero shhh Hay otra sorpresa Esperen, esperen, esperen Un momentito y les vamos a contar esta sorpresa Pero antes Suscríbase No lo olviden, suscríbase al canal Y les vamos a contar la sorpresa No se vayan a ir Vamos a contar esta sorpresa Ya Ya estamos reconocidos como empresa Esa es la gran sorpresa Para que lo conozcan todos ustedes Y queremos celebrarlo Con todos ustedes Miren con este rico, delicioso, sabroso postre Que de hecho es parte Que me hace pecar Ah, no, no, no Ese postre es tan delicioso Que gracias a la cocina de la Chele De hecho, nos encanta también Compartir con ustedes muchas aficiones Estamos también aquí con un libro muy especial Leyendo un cuento de mal De nuestro amigo Jairo Lara Y también déjenme contarles algo Bien particular, bien especial Pero déjenme comer un poquito de esto Mmm, que rico Algún día les vamos a compartir alguna receta De lo que nos gusta comer Y también algunas rutinas de ejercicio Pero, miren Tenemos ya la legalización de nuestra empresa PH Gracias a nuestro amigo Hermes Ya oficialmente Bueno, acá tenemos nuestros sellos Nuestras facturas Nuestro NIT Y esta es parte de la sorpresa que tenemos que compartir con ustedes Es importante la legalización Debido a que uno puede optar Por proporcionar diferentes tipos de servicios Y desde luego Hay muchísimas más oportunidades de financiamiento Y para poderles proporcionar a ustedes un mejor servicio Y de calidad A ver, también este Esto nos formaliza de alguna forma Por si queremos Nos quieren contratar Ya no solamente lo vamos a dar como por servicios profesionales Sino que ya Nuestro nombre PH Pues ya toma un protagonismo dentro de la El quehacer económico Que es lo que nosotros tanto apoyamos Desde la micro, mediana, hasta gran empresa Y desde luego también De los servicios profesionales que tenemos También tenemos el área de Ciencia y tecnología Así es que Estamos ahora Con esta inscripción que tenemos Podemos dar asesoría Por ejemplo En investigación Y desarrollo Apoyo Apoyo también En lo que es innovación Eso Es parte De lo que nosotros Vamos a estar Promoviendo No solamente como canal Sino que como PH Ya como empresa Así es que Este es parte de las noticias Que teníamos que darles a ustedes Celebrando nuestro aniversario Y celebramos esta gran noticia con ustedes O ¿Qué tipo de noticias esperaban ustedes? No Es broma Es parte de un orgullo Y Realmente Es para que poco a poco Todos ustedes crezcan Así como nosotros también Así que por favor Compártanlo Repito Suscríbanse Su dedito arriba Dejen su comentario Y Y apoyemos siempre A nuestros emprendedores Y desde luego Apóyennos a nosotros también Y así pues Seguimos creciendo todos Y como decimos en nuestro video O como A veces lo Lo expresamos al final De cada video ¿Verdad? Nosotros decimos Nos vemos en el próximo video ¡Saludos!